¿Qué es el gobierno urbano? En el caso de México, la forma de gobernar las ciudades o lo que se está produciendo en las ciudades no tiene que ver únicamente con el gobierno local, sino también está conectado a una forma de incorporación de las ya conocidas lineamientos en el que hay una apertura, una flexibilización a las empresas extranjeras, y una apertura a la inversión, sobre todo que se está gobernando en función de la inversión internacional. Una expresión de ello, por ejemplo, que me gustaría comentar y que creo que es nuevo, es la realización de los tratados de libre comercio. En el caso de México, se abrió desde 1992, se firmó el Tratado de libre comercio con América del Norte y a partir de entonces se han hecho 12 tratados internacionales. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el gobierno local? El asunto es que para que se haga ejecutivo un tratado, tiene que aterrizar en el territorio. Esto coincide también con la apertura o la intención y los cambios constitucionales que hubo para incorporar la tierra de las comunidades agrarias al mercado de tierras. Hasta 1992, estas tierras estaban fuera del mercado urbano y a partir de 1992 se crean mecanismos para que esta tierra pueda ser comprada y se ha estado incorporando tierra para el desarrollo de parques industriales. Entonces, particularmente lo que quisiera fijar es que el Tratado de libre comercio y la privatización de la tierra de las comunidades agrarias se concretan en las agendas urbanas con la incorporación de nuevas tierras y particularmente con el apoyo a la inversión de industrias extranjeras. Esto tiene un impacto, por supuesto, fuerte y otro punto que quisiera decir es que digamos que hay tres momentos. Uno, cuando el Estado Nacional tiene toda una apertura a la inversión extranjera, cuando el Estado local, después de puesta esta plataforma para los negocios, el Estado, los Estados o en el caso de Colombia, los departamentos negocian directamente ya no con los gobiernos, sino con las empresas que están interesadas en entrar, en hacer inversión en nuestros países. En el caso de México, con la BMW, con la Toyota, con las grandes empresas automotrices. Pero esta negociación ya no se hace Estado-Estado y el Estado Nacional ya puso las condiciones para que se abra. Y la segunda etapa es que los Estados o los departamentos negocian directamente con las empresas y les generan una cantidad de condiciones para atraerlas. Y las empresas obviamente exigen condiciones para poder tener sus empresas dentro de estos territorios. Finalmente, en el caso de México, por ejemplo, se han dado expropiaciones de tierra para esto, pero también se han dado un proceso de desposesión, acumulación por desposesión. Y entonces esto recae luego la responsabilidad en los gobiernos municipales que son quienes al final tienen que ejecutar las obras, tienen que responder a las demandas de las empresas para poder funcionar. Entonces, bueno, yo diría que el gobierno local, como el gobierno urbano, para concluir, está construido a partir de tres elementos que hacen una forma de gobierno y que obligan a los gobiernos locales a responder a demandas internacionales, mejorando su actuación para estas empresas. Queda entonces abierta la posibilidad, que creo que es una de las discusiones, ya para concluir de que los gobiernos locales descuidan un poco, no tienen la misma eficiencia para dar estos servicios a la población local. Y eso sí lo hacen con las empresas internacionales. Muchas gracias.